Familia, hoy es el Día Internacional de los Derechos para los Animales y para esto nos acompaña Mariana Isa, una muy buena amiga. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. De Fundación Luca, ¿verdad? Fundación Luca, sí. Donde nos vas a hablar de ciertos tips para cuidar las mascotas este invierno. Y bueno, estás en tu casa, Mariana, por favor. Muchas gracias. Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional por los Derechos de los Animales y es un día para reflexionar sobre nuestras creencias tan arraigadas, nuestras tradiciones, nuestras actividades y actitudes con respecto a los animales. Los animales son seres sintientes, sienten dolor, alegría, tristeza, pasan por un duelo, nervio, todo eso. Entonces debemos de considerar también a los animales y ellos tienen derechos. Tienen derechos a la vida, derecho a la libertad, derecho a no ser torturados. A un hogar. A un hogar y derecho, ¿sabes qué? A no ser considerados como una propiedad. No ser, se consideran todavía como bienes muebles, como propiedad. Exacto, ni que no se los considere tampoco como juguetes. Mira, estamos viendo estos lindos gatitos. Ahora sí que me parece que vi un lindo gatito. Un lindo gatito. De hecho, ahí están mostrando que es un poco difícil. Cuando es temporada de invierno, los gatitos sobre todo buscan refugiarse en lo que es el calor. Buscan los carros, se meten en el motor y ahí es un relajo poderlos después sacar. Y lo que es bien importante ahí es darle unos golpecitos o tocar el claxon para que puedan salir, para que no haya un problema y muchas veces ellos fallecen ahí. Sí, fíjate que, Mariana, sí he sabido de casos, así que se meten en los motores de los automóviles. Hay que tener mucha precaución con eso. Como bien dices, un golpecito, algo que toquen el claxon, ¿no? Ah, tocar el claxon, un golpecito en el cofre. Ahora, dentro de casa hay que tener a nuestros animales. Hay que tratar de convivir con ellos. El frío puede ser muy, muy mortal, sobre todo si son cachorros, si son animales ya de edad avanzada, si tienen alguna situación de estado de salud, que ya no puedan termorregular bien. Una colchita, una casita, una camita, que los paseos en lluvia, digo, si tiene que salir a hacer pipí y está lloviendo, bueno, que sea rápido. Mariana, ¿quiénes son más vulnerables, los perritos o los gatos? Los dos. Ambas, ambas estén. Ambas, cualquier animal que esté en el intemperio. Ahora estamos viendo perritos, precisamente, y cachorritos en nuestra pantalla. Los cuidados para los cachorritos, Mariana. Ahí, antes que nada, corroborar con el médico que está bien de salud, que tiene su cartilla de vacunación completa. Mira, qué bonito. Una camita, una colchita, algunos juguetes interactivos para que ellos puedan estar a gusto dentro de casa. Hay que hacer que pasen más tiempo con nosotros. Las casitas, si van a estar al intemperie, checar de qué material son, que tengan a lo mejor una puertita, que no entren, ahora sí que corrientes de viento. De aire frío, claro. De aire frío. Hay diferentes formas de casitas y de materiales. Esto es en el caso de que si los tienes en el exterior de tu casa, en los jardines. Pero ahí va, habemos muchísima gente que tenemos a los animalitos, a nuestras mascotas dentro de casa. Dentro de casa. Una colchita, un suéter. Hay algunos que sí toleran los suéteres. Los de pelo corto. Míralo, ahí está con su suéter, de hecho. Por ejemplo, los de pelo corto, los muy viejitos, ellos pueden moverse bien, se pueden colocar bien en su camita o caminar bien y desplazarse a gusto. Muy bien. Un suéter puede ser una opción para los de pelo corto. Y hay muchas opciones de suéteres muy bonitos. Sí. Mariana, el baño, ¿el baño no se recomienda en invierno o cada cuánto tiempo? De preferencia no raparlos, que no estén al ras. Ok. Su pelaje es por algo, tiene una función. Claro, por supuesto. Entonces es bien importante que aguantemos ese pelito, sí estarlo cepillando para quitarle todo el pelito muerto que ya tiene. Pero en sí un baño, un baño no, no. Puede ser un baño o con agua tibia y luego los secarlos muy bien. ¿Con qué frecuencia? Puede ser cada 15 días. Cada 15 días. En verano, si no se ensuciaron o algo, mejor espérense tantito. Puede ser también que se bañe con algún mus, o sea, un baño en seco, para no tenerlo que mojar. Porque luego los cambios bruscos de temperatura hacen que se nos enfermen. Excelente. Muy buena información, mi querida Mariana Isa, de Fundación Luca.